Cuando me conozcas y logres tratarme, vas a descubrir que yo soy diferente Cuando me conozcas, verás que bonito, todo lo que guardo en mi ser y en mi mente Todo lo que soy, lo tengo guardado para dar, para dárselo sin condición A quien busque un día mi calor, y se llevará el amor del siglo Ya verás, la sorpresa que culminará en un mundo de amor Será cuando me conozcas, vida de mi vida, cuando me conozcas Solo cuando me conozcas, vida de mi vida, cuando me conozcas Cuando me conozcas y logres tratarme, vas a descubrir que yo soy diferente Cuando me conozcas, verás que bonito, todo lo que guardo en mi ser y en mi mente Todo lo que soy, lo tengo guardado para dar, para dárselo sin condición A quien busque un día mi calor, y se llevará el amor del siglo Ya verás, la sorpresa que culminará en un mundo de amor Será cuando me conozcas, vida de mi vida, cuando me conozcas Solo cuando me conozcas, vida de mi vida, cuando me conozcas Será cuando me conozcas, vida de mi vida, cuando me conozcas Solo cuando me conozcas, vida de mi vida, cuando me conozcas